Compadre Chagua, yo le voy 300 dólares Y usted compadre Flaco, Lee Y yo que soy el propio Papumán, Lefret Afecto Aria, usted es el que sabe Llegó el gallero pico, esto huevo se va a comer Me gusta la parrambla, como le encanta a una mujer Con sus mil pollos bravos, el mundo quiere conquistar Son puras escuelas de oro, esa pelea está ganando Y saludando al compositor de moda, Emiliano Veleño y Abel Estinosa Ganó, ganó, mi pollito ganó, beso va, va, va Ganó, ganó, mi pollito venció y hasta más, más, más O sea, no me gana a mí, le quiero a partir Si me va a arrestar, le voy a ganar No hay que quiera presumir, pero eso es así Me vuelve a arrestar, le vuelvo a ganar Gordo Usao, el San Andrés Sandofino Y mi compadre Edgar Colina, en la llanera del sabor Vamos, 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 vamos Anda, del sabor osura Y esto se prendió, porque ya llegó El gallero Fido Copa se mentió Y es que está de moda, porque es el mejor Todas las peleas, él se las ganó Otoniel Pérez, el propio Capataz Y en Arjuna Bolívar, Ariel Ortega, el peso Ganó, ganó, mi pollito ganó Y eso va, va, va Ganó, ganó, mi pollito venció Y hasta más, más, más O sea, no me gana a mí, le quiero a partir Si me va a arrestar, le voy a ganar No hay que quédate sombrer, pero eso es así Me vuelve a arrestar, le vuelvo a ganar Y esto se prendió, porque ya llegó El gallero Fido Copa se metió Y es que está de moda, porque es el mejor Todas las peleas, él se las ganó O sea, no me gana a mí, le quiero a partir Si me va a arrestar, le voy a ganar No hay que quédate sombrer, le voy a ganar